La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Y ya bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscándome el lado, si sabes que hay errores, no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue esta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, fuera que ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si no da ni rabia yo me río Yo me río, no tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y dando la cuenta a los shows, ni partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no te anuncié Pero me di que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Yo estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo Ayer te vi Solita Esa carita bonita Y hablo que mamacita Estás provocándome Aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bobo Que hueputa gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Que hueputa gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo Fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No paga imaginarme tu cuna en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque y toque moja Estos flow serenos Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque y toque moja Hijo de puta gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Que guaputas gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Que guaputas gana tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Co-co-co-co-lo-óna Co-co-co-lo-óna Co-co-co-co-co-o-óna Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Me veo en la cama, me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como emprendí Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty En la disco no me la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Si te dicen que yo me estoy jurando es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que tú lo dañe un tercero Sin ti se siente vacío el cuarto Insisto Vuelvo llega vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si tienes distinto Me duele ver como me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más te bota y nací Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha y buen puta I'll be on the drums Sa la Gebuna Ah-ah-ah-ah-ah. Ya-ah-ah-ah-ah. Ya-ah-ah-ah-ah-ah. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos Pa' la cerca algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos Pa' la cerca algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal, estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás menos... No salgo a ese tiempo No salgo a ese tiempo ME Y asi después Pemia a ese tiempo Continúes Base No salgo a ese tiempo propio Atrás de él veo que tenía Se descuidado y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, eh, eh, eh Déjate ver, eh, 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 eh ¿Qué vamos a hacer? Papi, estate tranqui Que la bichota te recoge en el banshee Rosadito, tengo el pelo y los panties Rosadito también, pero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Se la probé, que rico ya la sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta más rica que la que tenía Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué En tu culo, chima, por usted pa' ti, eh Devuélveme todos los carros y los panties Atrás de él veo que tenía Se descuidado y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, eh, eh, déjate ver Eh, 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 qué vamos a hacer Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas, puta, el error fue tuyo y la vida es mía Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas, puta, el error fue tuyo y la vida es mía Esta grandota es una chulería Días, 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 uh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!